En días anteriores se presentó una denuncia en contra de lo que es el Partido Acción Nacional y haciendo unos señalamientos a lo que son las autoridades del Estado, por lo que es la repartición de algunas despensas en tiempos electorales. No solamente eso, sino las sedes de las entregas. Y afortunadamente el Instituto Electoral de Tamaulipas ha dado seguimiento a estas denuncias y ha señalado a lo que es Rómulo Garza Martínez, encargado de despacho de la Secretaría de Bienestar Social del Estado y a Rosalía Edith Saldívar Reyes, titular de la Delegación de Nuevo Laredo, para que dé respuesta a esta petición del reclamo que se está haciendo. Es que llama a declarar a la esposa del Diputado Federal, Chava Rosas, la señora Rosalia Edith Saldívar Reyes. Ella es la titular de la Delegación de Bienestar de Nuevo Laredo. Y también llaman a declarar al encargado del despacho, al señor Rómulo Garza Martínez. Los mandan a llamar por uso indebido de recursos públicos. Y de comprobarse que están utilizando recursos públicos, pueden llegar hasta la cárcel. Nosotros le hacemos un llamado a las autoridades electorales que pongan mucha atención en la elección que se está dando en Nuevo Laredo, así como en todo Tamaulipas, ya que el gobierno municipal y el gobierno estatal están operando impunemente con los recursos del pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.